Las muertes y contagios por coronavirus siguen aumentando. En tan solo un mes, el número de fallecidos en la península superó a China, convirtiendo a este país en el primero en el mundo por decesos producto del COVID-19. En el norte de Italia, la ciudad de Bérgamo, la más afectada de todas, cuenta con más de 5.000 contagios. Tal es la emergencia ahí, que hace algunos días tuvo que llegar el ejército para trasladar decenas de víctimas hacia otras regiones, ya que los cementerios no daban abasto. La cuarentena en la que se encuentra Italia prohíbe que se realicen velorios y funerales. Es por eso que los fallecidos son cremados lo más rápido posible. ¿Pero qué es lo que está causando tal cantidad de muertos? El respeto de las medidas impuestas por la cuarentena también involucra a la prensa. Es por eso que realizamos todas las entrevistas y el trabajo de investigación a distancia, para así salir a la calle lo menos posible. La investigadora italiana Flavia Ricardo, del Instituto Superior de la Salud, explica que el alto número de muertos responde al método en la recolección de datos y a factores tales como la avanzada edad de los contagiados y a la presencia simultánea de enfermedades crónicas. Cuando pensamos en el número de fallecidos, hay que considerar que representan la punta de un iceberg respecto a la circulación de la enfermedad. Esto tiene que ver con el tipo de datos que elaboramos, ya que nos concentramos solo en los sujetos que presentan síntomas. Marcela Margosta es chilena y lleva 21 años viviendo en Milán, donde ejerce hace 16 como enfermera en el Hospital San Rafael. Ha estado en primera línea trabajando día y noche para hacerle frente a la emergencia del coronavirus. Estamos trabajando en un ambiente bastante tenso. En este momento nos estamos preparando psicológicamente a lo que nos tocará para afrontar este tipo de pico de contagio que estamos esperando que sucederá la próxima semana. Los hospitales de la región de Lombardía piden ayuda ya que atraviesan una situación crítica. Por eso se anunció la llegada de más de 300 médicos provenientes del resto de Italia. Ya no tenemos recursos suficientes y sobre todo personal suficiente porque muchos médicos se han ido enfermando. Por tal motivo también han llegado a Italia equipos de médicos cubanos y chinos especializados en la lucha contra el ébola y el COVID-19. Han pasado casi dos semanas desde que Italia entera se encuentra bajo cuarentena y aunque la medida en un principio no fue bien recibida por los italianos e incluso hubo quienes la calificaron de exagerada, ahora cuando los contagios en este país parecieran estar fuera de control, los ciudadanos comprendieron la importancia de quedarse en casa y salir solo para lo esencial. Estamos en el supermercado realizando la fila y las medidas se han hecho aún más drásticas ya que solamente una persona puede ir a realizar la compra, una persona por familia y puede hacerlo solamente una vez a la semana. Instrucciones que los italianos están acatando y los pasillos ahora lucen así ya que el objetivo es lograr mantener una distancia de seguridad entre los clientes. Este es el formulario que hay que llevar cada vez que se sale de casa. Las únicas motivaciones por las que está permitido hacerlo son comprobadas razones de trabajo o de salud. Durante la última semana la policía italiana ha controlado a cerca de un millón de personas. De estas, unas 50.000 fueron multadas por haber violado la prohibición de salir de sus hogares.